Hoy con nosotros una salvadoreña. No hay muchos salvadoreños en el público, pero hay uno, uno que siempre está dando la nota, siempre está gritando. Y trae su alegría porque la ha llevado a toda América Latina, aún en condiciones muy difíciles. Ha cantado en medio de la guerrilla, en medio de los paramilitares, de todo el lío que supo tener en sus peores tiempos el querido Salvador. Y ahí ella seguía cantando. Hoy tiene una pasión por la música, es su motor, y lo demuestra en cada escenario en que se presenta. Vamos a recibirla a un personaje que me encanta conocer, no solo por su talento, sino porque tiene una historia para contar con nosotros, Salvador Niña y Lina Rivera. ¿Cómo estás, Elena? Bien, súper bien, contenta de estar contigo. Me gusta que llegas así en un tono arriba. ¿Cómo no voy a estar con un tono arriba si estoy contigo? ¡Oh, qué lindo! Yo quiero decirte algo. Dígame. En El Salvador, tú eres muy famoso. Ah, qué lindo. No solo por ser guapo. ¡Ah! ¿Y por estar bien rasurado? Sino también porque eres una persona muy especial. Yo soy cristiana también. Y, pues, un aplauso para ti. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso nos encanta. Bueno, no sé, cuando uno habla bien de uno, uno se siente feliz. El problema es que uno dice, no aparezca por El Salvador, que te están buscando todos los acreedores, como acá alguno que le salen los papeles y no pueden volver más al país natal. Muy bien. Empezaste chiquitita en el San Miguel, en El Salvador. Formaste con tu grupo, justamente con tu familia, La Familia. Sí. ¿No es cierto? ¿La Familia se llamaba el grupo? Se llamaba La Familia. Somos hermanos musicales todos. Mi hermano es la estrella de la familia, Marito Rivera, como es muy conocido. Tuvimos por todo El Salvador, todas las ciudades pequeñas, grandes, cantones, grandes ciudades, la capital, en medio de la guerra anduvimos cantando. Ahí estamos viendo fotos. ¿Esa era la familia? Esa era la familia. Ahí está mi hermano, Peter Rivera, ¿verdad? El que canta conmigo. Hoy es guitarrista, un gran guitarrista. La que está atrás es mi tía Sarita, ¿verdad? Por eso se llamaba La Familia, porque todos éramos de la familia. Claro, literalmente Familia de Sangre, ¿no es cierto? Bueno, pero, ¿por qué? Dice tu historia, tu info, que El Salvador pasaba uno de los momentos más difíciles, políticos, socioeconómicos, y ustedes seguían cantando y haciendo giras igual, pero muchos artistas se habían replegado, habían dicho que no. Sí. La verdad es que en medio de la guerra, ahora que ya no vivo en la guerra, me doy cuenta que pude haber muerto en la guerra. Claro. Porque a veces teníamos que esperar que terminaran las bombas para irnos a la otra ciudad a cantar. Y esa era la vida de nosotros. En medio de la guerra habían fiestas, había disfrute, todo el mundo quería casarse, quería estudiar en medio de la guerra. Y había que llevar alegría. Estaban la pobre y después salíamos a bailar. O sea, esa es la guerra. Sí. Y nosotros la vivimos y gracias a Dios tuvimos tantas experiencias porque nos dieron muchos éxitos. El Salvador nos dio muchos éxitos como Sabrosa Cumbia, Mentiras, No Vales Nada, que fueron hits internacionales y nos llevaron a muchas partes. A muchas partes del mundo. De América. Viste que a veces las crisis que viven ciertas naciones, nuestros países queridos, es como que nos fortalecen más a nosotros. Exactamente. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte y yo estaba leyendo por ahí que el cine de oro de México, el cine de Argentina, la música de Centroamérica, surgen momentos muy críticos de la política. No es fácil, no es fácil llevar el arte en medio de situaciones políticas o sociales porque siempre van a haber, ¿verdad? Pero yo creo que es lo único que te hace feliz. La música, el deporte, es lo que une la gente realmente. ¿Recordás algún momento que estuviste en peligro serio, independientemente de que dijiste, uh, acá sí, de verdad, casi no cuento la historia? Me acuerdo esa vez que íbamos para San Salvador, somos de San Miguel, íbamos para San Salvador a grabar una de las canciones a un estudio en San Salvador y resulta que estaba la guerrilla ahí deteniendo a todos los carros, tuvimos que bajarnos todos y después llegó el ejército y empezó un enfrentamiento, decíamos en esa época. y empezaron las bombas y el relajo y todos salimos corriendo. Pero lo lindo del salvadoreño y toda persona que vive una guerra es que sigues adelante. ¿Cuándo emigra tu música? Bueno, fue en el 86 que entré a Bravo con mi hermano y en el 89 fue que grabamos varios éxitos. La década de los 90 fue para nosotros la más trabajosa porque vinimos a los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, anduvimos por todos lados. Entonces esa época es la inolvidable, ¿verdad? Para nosotros. La década de los 90. Y qué bueno que pudieron hacer el cambio de los 80 a los 90 porque a veces dicen por ahí también que aquellos que tienen éxito en los 80 son los famosos ochentosos que no pueden hacer el cambio porque en los 90 es otra música diferente. Es cierto. Bueno, pero algo de ochentoso nos quedó a nosotros. Vamos a reconocerla. Yo siempre digo que somos un poco ochentosos porque fue una década inolvidable. Inolvidable. Sí, sí, señor. Bueno, con Marito Rivera te presentaste siempre en domingo, con Rul Velasco en Sábado Gigante, con Don Francisco, y Vero América con la querida Verónica Castro. Y compartiste escenario con el gran Arjón, Álvaro Torres, Celina, Bronco. ¡Qué lindo! Increíble. Increíble, increíble. Fue una época, como te repito, de... Dios se acordó, bueno, siempre se acuerda de nosotros, pero nos tocó en esa época porque nos bendijo, ¿verdad? Ahí estamos viendo fotografías tuyas. Sí, ahí estoy con Arjona. Mirá Arjona, lo que era Arjona. Fue en los 80 fue, fíjate, esa foto. Y claro. Con Bronco fue en los 90. Muy amables, por cierto, buenísima onda con nosotros, los de Bronco. Todos ellos, súper amables. Los Garibaldi, qué guapísimos. Los Garibaldi. Sin comentarios. Y ahí estoy con mi brother, mi hermano del alma, a quien admiro y respeto. Y gracias a él, todavía me subo a los escenarios, porque él me enseñó. Hubo alguien en la familia que no apoyó, que no apoyaba. No digo por un tema meramente personal, sino porque dice, no, esto no te va a dar de comer. Nadie. Bueno, mi padre, el primer músico en la familia fue mi padre. Era saxofonista. Entonces no había nadie con sentido común en esa familia. Todos éramos locos, somos locos. Claro, a todos les faltaba un tornillo. Sí. Claro, porque la música es una carrera muy... Difícil. Sí, muy errática también, ¿no? No es fácil, porque a lo mejor pegas un éxito, como decías, y a lo mejor pasan meses, semanas, años, que no tienes un sencillo que no pega. Y la verdad que quieres comer de la música, sobrevivir de la música. Y tuvimos esa oportunidad que vivimos de la música. Sí. La verdad, yo pude mantener a mis hijos de la música, y ahora combino, pues, en la parte empresarial con la música también. Y en El Salvador todavía te sientes reconocida en tu tierra. La verdad que sí. Los medios de comunicación son siempre bien buena gente conmigo. El público también todavía se recuerda, a pesar de que ya tengo 21 años de edad. Sí, claro. Sí, acá no se duda, acá se cree todo, acá se cree todo. Ya pasé a los 15 y, no, siempre son súper buena onda conmigo, piden la música en la radio, las canciones suenan todavía. Eso es bueno, que sigan rotando las canciones, ¿no? Y gracias a eso tengo el honor de conocerte. Qué lindo, gracias. No, el honor es nuestro, de verdad, de haber tenido... Elena, te quedás con nosotros y nos cantás en vivo, sabrosa, ¿quieren cantar sabrosa cumbia? Sí. Pero esta, esta la vamos a bailar con Camilo. Camilo es caribeño también, es colombiano y le encanta la cumbia, así que vamos a bailar sabrosa cumbia con Elena Rivera, tras el corte chiquitito así. No se vayan, cerramos con fiesta. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.